Cualquiera puede tropezar, pero podemos levantar De las cenizas y empezar de nuevo Sientes que este dolor no lo podrías aguantar Pero eres fuerte, más de lo que pensabas No te rendirás, el sol está naciendo Las nubes vencerás Te espero un nuevo día He visto sueños mover montañas Una esperanza fuerte, aunque el cielo esté cayendo He visto milagros increíbles, respuesta de oraciones Y un nuevo corazón, la fe lo puede hacer No importa lo que te dirán Lo imposible no existe La razón es la que no intentes Todos tienen un temor Del primer paso a caminar Sobre el agua Y todo va a estar bien La vida es mucho más De lo que ven tus ojos La meta lograrás Si continúas creyendo He visto sueños mover montañas Una esperanza fuerte, aunque el cielo esté cayendo He visto milagros increíbles, respuesta de oraciones Y un nuevo corazón La fe no puede hacer El mundo te dirá Que nunca podrás Dios te dice en su palabra Con tu fe conquistarás He visto sueños mover montañas Una esperanza fuerte, aunque el cielo esté cayendo He visto milagros increíbles, respuesta de oraciones Y un nuevo corazón La fe no puede hacer La fe no puede hacer La fe no puede hacer Cualquiera puede tropezar Ya no puede hacer Hay una subción La fe no puede hacer ¿ życia? Es una subojada